Que abra su boca el Señor y lance maldiciones contra ellos y los aniquile. Ha echado el pánico en aquella pobre gente. Pero el Señor abre sus labios y dice su primera palabra. Son siete, es el testamento de Jesús, ya el último antes de morir. Sus palabras son las siguientes. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible? Les perdona y aún no se excusa delante de su Padre Celestial porque no saben lo que hacen. Solo un Dios podía hablar de esa manera. Cuando la atormentan, cuando está crucificado, todo el cuerpo sobre aquellas heridas, sus primeras palabras son de perdón. Perdónales, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Es el perdón de Jesús a todos nosotros. Antes de morir, esperamos en Dios que también nos perdone para que vayamos al Padre. Y sigue hablando el Señor, junto a Él, hay dos ladrones, dos asesinos. Están crucificados con Él. Dimas y Gestas. Ellos mismos insultaban hace un momento al Señor, pero Dimas, al oír las primeras palabras del Crucificado, se conmueve y se dirige al Señor con esta súplica. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Señor, qué hermoso es eso. Es lo que tenemos que hacer todos cuando pecamos. Señor, acuérdate de mí. No me condenes eternamente. Y Jesús volviéndose, su cara a Dimas, al buen ladrón, le dice estas palabras. Perdona, en verdad, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdona a aquel que se lo pide y le ofrece el paraíso. Hoy, hoy mismo cuando mueras, estarás conmigo en el paraíso porque estás perdonado. Él siempre perdonaba a los míos. Y sigue hablando el Señor. No podía olvidarse de una persona muy querida que tenía junto a la cruz. Era María. Era su madre. Pobrecita. Apelo al corazón de las madres. Si alguna vez habéis visto al hijo sufrir, yo las he visto llorar junto a sus hijos. La Virgen contempla el dolor de su hijo. Los dolores tremendos que está padeciendo. Y Jesús se acuerda de ella porque va a quedar sola en la vida. Le dice, mujer, dirigiéndose a Juan, ahí tienes a tu hijo. Y dirigiéndose a Juan le dice, Juan, ahí tienes a tu madre. y María, como la estatua viviente sin dolor, sin fin y sin consuelo, recibe aquellas palabras de su hijo con una ternura inmensa y con lágrimas en sus ojos. Y nosotros hemos adquirido una madre en el cielo, en la madre de los dolores, en la Santísima Virgen. sigue hablando el Señor. Se siente muy solo. Quiso sentir el abandono. Como que la divinidad lo dejaba solito. y le dice a su padre, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No hay cosa más triste que en el dolor, en la enfermedad y en la pena, verse uno solo, sin que haya una palabra amiga. O de un pariente que le dé un poco de consuelo. Él no tenía nadie allí. lo dejó solo para que supiera ese terrible dolor. ¿Por qué me has abandonado, Padre mío? Sigue hablando Jesús. Tiene sus labios secos del sudor, del derramamiento de su sangre por la calle de la amargura. y dice esta palabra, Sicio, tengo sed. y uno de los soldados en vez de agua le da hielo y vinagre en su lanza y una esponja. Toma, contra la sed que tienen. se fumaron en el pobre Jesús. Tengo sed, pero en esas palabras, tengo sed, tenía sed de almas, tenía sed de corazones, tenía sed de nosotros de que nos acercáramos a Él y que lo amáramos. Y que lo amáramos. Sigue hablando el Señor. Dirigiéndose a su Padre, le dice estas palabras con su mátulez. Padre, todo se ha cumplido, tal como lo ordenaste. He dedicado el Evangelio del Reino de los Cielos. He recorrido los caminos polvorientos buscando a la oveja descarriada y al hijo pródigo. He cumplido con la redención de la humanidad. Padre, con su mátulez, todo está cumplido. Y por último, cuando el Calvario se estremecía ante aquellas palabras del Crucificado, cuando estupefactos no se explicaban cómo podría un hombre que sufría tanto perdonar, olvidar, excusar. Y cuando todo estaba en silencio, nos dice el Santo Evangelio que se oyó una gran voz en el Calvario cuando Jesús habló ya su última palabra y dijo en tu mano, Señor, encomiendo mi espíritu. la libertad de la libertad de la libertad de la libertad la libertad de eso . Gracias por ver el video.